Me permite ver los reconocimientos en tiempo real, porque algunos parámetros indican algo sobre el procesamiento que está sucediendo. Puedo consultar resultados almacenados en ASD, a través de la solapa Reviews. Puedo gestionar listas a través de las solapas listas. Puedo hacer configuraciones particulares del EPR, en esta opción del EPR Configuration. En General Configuration tengo las opciones de mantenibilidad, ahora vamos a ver una por una. En la auditoría tengo registros de auditoría. En la auditoría, por ejemplo, consultar las acciones que la está maravilloso. Se abrió la barrera, se mandó mensajes, se mandó FTP, se están dando desvíos, etc. Esos son. Delogues. Bueno, son delogues.